Bueno, buenos días. Estoy con algunos kilitos menos porque he sufrido una pequeña intervención quirúrgica, pero está todo bien. Estamos con la fuerza suficiente para seguir luchando por el país que nos merecemos todos los argentinos. Decirles que por esta conferencia prensa que hemos convocado precisamente para decirles que nosotros hemos impugnado el Congreso, este Congreso que hablando en el idioma nuestro fue un mamarracho, es un Congreso que es nulo de nulidad absoluta, porque ustedes saben que para modificar los estatutos de la Confederación General del Trabajo hay que mandar con antelación 90 días a todas las organizaciones confederadas para que vean qué es lo que tenemos que modificar del estatuto y después en un plenario de secretarios generales se aprueba o se desaprueba estas modificaciones. Por ahí hay algunos de los integrantes de este triunviro que han dicho que no se ha modificado el estatuto, pero sí lo modificaron. Y lo peor de esto es que lo modificaron media hora antes en un Congreso extraordinario. Ustedes saben que no tenían padrones oficializados, yo en el caso mío, como en el de muchos de los gremios que no participamos de ese Congreso, para votarlo a Moyano tenía 242 congresales, en dos congresos lo voté a Moyano con 242 congresales, para votar en contra tenía 120. Entonces, esto es lo mismo que le ha pasado a todas las organizaciones gremiales que estamos acá, que somos 68 organizaciones gremiales, hay más de 120 organizaciones gremiales que no participaron del Congreso ese, y no es que nosotros nos quiéramos arrogar en conformarlos en otras CGT, es todo lo contrario. Nosotros hemos impugnado el Congreso y queremos que se convoque a un Congreso para ser la unidad real del Movimiento Obrero. El Movimiento Obrero, vaya si tiene historia, nosotros sabemos que acá se ha vuelto, digamos, la democracia de la mano de los dirigentes gremiales. Uno cuando ve por ahí en Intratable, en otros medios, que se habla de, bueno, la democratización sindical por algunos dirigentes gremiales, esto nos hace ruido a nosotros, porque nosotros vamos a defender a rajatabla el modelo sindical argentino modelado por el General Juan Domínguez Perón. Este modelo sindical argentino, que tuvimos un protagonismo, una participación, nosotros no nos tenemos que olvidar a que el General Perón hasta puso agregados laborales en las embajadas, éramos dirigentes gremiales. Esto era para que tuviéramos un ida y vuelta con todo el movimiento obrero de todo el mundo. Nosotros tenemos un modelo sindical que es admirado en el mundo. Y más allá de las cosas que nos puedan pasar, yo digo, por ahí los periodistas también van a preguntar algunas cosas, más allá de las cosas, hay una justicia en este país. Y tiene que haber una justicia independiente. Y nosotros rendimos cuenta a la justicia, rendimos cuenta al Ministerio de Trabajo, nosotros presentamos todo lo que tenemos que presentar, porque cada vez que se renuevan las autoridades, tenemos que presentar las declaraciones juradas, tenemos que presentar todo lo que se ha hecho con los fondos de las obras sociales, Ministerio de Trabajo, Superintendencia, tenemos que presentar todo. Además que por ahí hay algunos gremios que a lo mejor favorecidos en algún momento por algún gobierno, a lo mejor no han presentado lo que han tenido que presentar, pero nosotros estamos en un modelo sindical, vuelvo a repetir, que ha sido admirado en el mundo, hemos impugnado este Congreso, y además nos duele, nos duele terriblemente. Y esto ya no es una respuesta para los medios, sino es una pregunta para todos los trabajadores del interior del país. Yo pregunto a los trabajadores del interior del país. ¿Nos sentimos representados por un triunviro que van a la marcha con Vudú, con Aníbal Fernández, con Depetri, con Delías, con Pérsico? Ese no es el movimiento obrero que quieren los trabajadores. Los trabajadores quieren organizaciones que representen a los trabajadores, que defiendan los intereses de los trabajadores y no que lo utilicen como una oposición política, porque ustedes saben que esta es una CGT masista, es una CGT que está comandada por el masismo, y además, el caso del compañero que fue por la CGT a Zopardo, que la gran mayoría de los gremios de la CGT a Zopardo estamos sentados en esta mesa, que es Smith, lo pusieron en minoría. Smith estaba en minoría, eran 6, 7 gremios que lo apoyaban, de toda la CGT a Zopardo. Entonces, por eso y por todo lo que he puesto, hemos impugnado el Congreso Nacional, y si tenemos que ir a la justicia, vamos a ir a la justicia, pero no para hacer otra CGT, sino para que se convoque a un Congreso Nacional y se haga la unidad monolítica de todo el movimiento obrero organizado, como queremos todos los dirigentes que estamos acá, vemos 68 gremios, y además está el MASA, que tiene también un montón de compañeros, está Palazzo, que también tiene, hay más de 120 gremios que están fuera de esa CGT, en la que hoy vemos en la mesa la CGT, en vez de ver dirigentes, vemos dirigentes que comandaban cooperativas de trabajo, con monotributistas, que trabajaban 14, 15 horas por día para no llevar nada a su casa. Vuelvo a repetir, nosotros queremos una CGT, una Confederación General del Trabajo, que sea representativa y que por encima de todo predique con ejemplo, queremos una CGT con propuesta y no solamente en la queja. Gracias. ¿A quién te referías cuando decías el dirigente de la CGT que tenía cooperativas y explotaba a los obreros? Todas las organizaciones sociales, Pérsico, Delía, todo esto trabajaba, el Barba Gutiérrez era intendente, bueno, tenían cooperativas, y la cooperativa es un fraude laboral, la cooperativa se integra desde el... ¿Cuándo es una cooperativa de trabajo? Desde el primer trabajador hasta el último vocal tiene que ser compuesta por trabajadores. Esa cooperativa tiene que ser conducida por los trabajadores, administrada por los trabajadores, y los excedentes que puedan quedar en la cooperativa deben ser distribuidas entre los trabajadores. Acá no pasaba eso. Acá se le inscribía como monotributista y los que se quedaban con la plata eran los que comandaban las cooperativas. Coco Dedín. Agarré el micrófono, Coquito. Sí, Coco. Momo, usted presentó la impugnación. No, todos los gremios... Bueno, está bien, este sector presentó la impugnación. ¿El Ministerio de Trabajo le dio una respuesta hasta ahora? Están analizando. Si no le han dado una respuesta a nosotros, tampoco se le han dado a la CGT, ¿no? Eso quiere decir... Se están agotando la vía administrativa, el Ministerio de Trabajo. Pero digo entonces, ¿las nuevas autoridades de la CGT están ilegalmente, no están reconocidas legalmente? No están reconocidas momentáneamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, esperá. Momo, buen día de la Televisión Pública. No me queda... Bueno, me quedó claro que se quedan en la CGT, pero mientras tanto impugnan y no están de acuerdo, supongo... Usted nunca estuvo de acuerdo tampoco con el triunvirato. ¿Hasta cuándo van a tener paciencia? No, nosotros somos gente que actuamos con una gran responsabilidad, somos responsables, somos serios en todos estos temas, por eso es que no hablamos de conformar otra CGT. Nosotros podríamos ver conformar otra CGT como ha pasado en otro momento. Pero acá hay una Confederación General del Trabajo, que es la CGT Azopardo, y a la cual los debemos todos. Por lo tanto, vamos a tener la paciencia necesaria hasta que vitamine el Ministerio de Trabajo, por sí o por no, y si tenemos que ir a la justicia, vamos a ir a la justicia. Pero vuelvo a repetir, no vamos a armar otra CGT. ¿Aceptaría el triunvirato igual o no? No, no, el triunvirato no puede ser si nosotros hemos tenido ya en otras oportunidades cinco secretarios generales, tres secretarios generales, y siempre ha sido un fracaso. Nosotros, el estatuto, la CGT, nosotros cuando vamos a elecciones, los gremios, que esto también está muy discutido en los medios, yo lo escucho en los medios, en Intratable, en todos lados. Cuando vamos a elecciones, nosotros, tenemos que dar cumplimiento a nuestros estatutos. Ustedes saben que el que les habla estuvo diez años en la vereda enfrente del gobierno anterior, y a mí cuando yo hacía elecciones me mandaban tres vedores del Ministerio de Trabajo y me contaban voto por voto. El último congreso había 711 congresales y ante la presencia de tres vedores del Ministerio de Trabajo, contabilizaron 711 votos a la lista única. Momo, acá enfrente tuyo. ¿A quién, Momo? Sí, Hernán Sacombelli para sonido gremial. En el caso de que el Ministerio de Trabajo ampare y valide esta impugnación que tienen las entidades o organizaciones peronistas, ¿a quién van a proponer como único secretario general si es que se invalida el triunvirato y todo tiene que comenzar de cero? Bueno, nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros somos un dirigente gremial y representamos trabajadores y que acá somos todos parte y protagonista. Acá no hay un cacique. Nosotros somos todos pares y nos respetamos todos mutuamente. Lo que sí, sin lugar a duda, llegado el momento de que tengamos que presentar una lista si se convoca a un Congreso Nacional, veremos quién es el secretario general, ¿no? Y seguramente lo vamos a encolumnar todo detrás de ese consejo directivo. Ahora, mientras tanto siga... Brenda, él. Abre el micrófono. ¿Me escucha? ¿De qué medio? ¿Cómo está bien? Mientras tanto siga el triunvirato con respecto a las propuestas que se están haciendo en distintos sectores, ¿cómo opinan ustedes? ¿Qué piensan hacer? Nosotros, en la semana que viene, vamos a tener una reunión con el Ministro de Trabajo. Vamos a participar de esta reunión en el piso 18 del Ministerio de Trabajo. Vamos a ir todos los gremios que conformamos, que somos 68, y hay otros compañeros que están pidiendo para venir también, porque, sin lugar a duda, hay mucha desconformidad con lo que está haciendo ese triunvir o la CGP. Entonces, nosotros vamos a estar con el Ministro de Trabajo, seguramente vamos a llevarles alguna propuesta, y bueno, vamos a seguir trabajando porque nosotros entendemos que, de acuerdo a cómo se está desarrollando esto, que hoy, la verdad que yo no soy macrista, soy peronista, hasta la médula, ¿no? Y veo que la salida del default nos dio una integración al mundo que antes no la teníamos. Ante Argentina estaba descolgado del mundo. Este año, el sector agropecuario ha enterrado en la tierra 58 mil millones de dólares. Esto quiere decir la confianza que se le ha tomado al país. Y este mini Davos que se está haciendo ahí en la Casa de Gobierno, no sé dónde lo están haciendo, pero sí que está acá en la Argentina, es una gran apertura al mundo, ¿no? Esto es una gran apertura al mundo porque nosotros producimos alimento y el mundo demanda alimento. Entonces, yo creo que vamos a volver a ganar los mercados del mundo, vamos a empezar con la obra pública, a producir, producir y producir, como decía el general Juan Domingo Perón, y vamos a generar fuentes de trabajo para todo y una economía sana. Creo que hace unos días dieron del INDEC, que ya estaba en 0,2, la inflación. Bueno, lo que hemos discutido, salario, sabemos que si baja la inflación estamos volviendo a ganar el poder adquisitivo, el salario, y eso no solamente va en mejora de los trabajadores, sino del mercado interno, porque si hay consumo, se pone en marcha el mercado interno del país. Venegas, buen día. Buen día. Usted recién mencionó al MASA, a la corriente federal de trabajadores que encabeza el bancario Sergio Palazzo. ¿Hay posibilidades reales de una alianza entre ustedes tres? No, alianza, no. Nosotros hay posibilidades de que hablemos y nos juntemos y hagamos la unidad, ¿no? Porque, qué sé yo, no hay tantas diferencias. Si ellos no participaron del Congreso, Palazzo participó y se retiró del Congreso. Viviani y con el grupo de ellos no participaron del Congreso, estábamos al habla, y nosotros tampoco participamos, ¿no? Porque era un Congreso tramposo. La verdad que están todas las posibilidades para que nos juntemos. El nuevo, bueno, triunvirato de la CGT está anunciando ya un paro. No le puso fecha, pero está anunciando un paro general antes de fin de año, próximamente. ¿Qué opina usted de la convocatoria a este paro? Ya, creo que se han juntado el agua y el aceite, ¿viste? Yo creo que CTA, que fue una de las instituciones que siempre estuvo en contra de la Confederación General del Trabajo, YASKI, que estuvo pegado al gobierno, bueno, son toda gente que han estado durante años ahí. Entonces, yo creo que la gente común, la gente, el ciudadano común, está harta de esos 12 años que les costó vivir a través del gobierno. Entonces, yo creo que nosotros estamos en el camino indicado, estamos reclamando con todo derecho la participación y el protagonismo en un Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo, y vamos a seguir en esta postura, ¿no? Venegas. Perdón, entonces está en contra del paro. ¿Cómo? Entonces está en contra del paro. Creo que haya motivo para un paro, porque si el mínimo no imponible, como se comprometió el gobierno nacional en la campaña, mandar a tratar las escalas a la Cámara de Diputados durante el fin de año, es lo que va a hacer. O sea, ya ha ido cumpliendo todo, que se iba a bajar la inflación, que era lo que más mortificaba a los trabajadores, porque nosotros discutimos salarios, y si la inflación va por el ascensor, decía Perón, y los salarios por la escalera, perjudicamos a los trabajadores. Entonces, hoy la inflación ha bajado, y hay índices que demuestran que va a seguir bajando. Si baja la inflación, recuperamos el poder adquisitivo del salario. Venegas, ¿qué opina con respecto a lo que dijo Marcos Peña, de que no se van a reabrir las paritarias? Algunos gremios querían discutir paritarias en el segundo semestre, teniendo en cuenta que la inflación era alta, con los últimos indicadores que se conocieron. Bueno, el jefe de gabinete dijo que no hay necesidad de reabrir las paritarias. Y además, una vinculada al sector agropecuario. Desde el campo, algunos dirigentes ya están hablando de posponer la reducción de retenciones de soja, que Macri había prometido que se baje en 5 puntos porcentuales cada año, para atender otras situaciones que están más complicadas, como las economías regionales, por ejemplo. Sí, yo creo que las economías regionales, y hay actividades que están muy mal todavía, porque tenemos que acordarnos que el campo fue enemigo del gobierno anterior, no porque quisiera hacerlo, sino porque el gobierno lo eligió como enemigo. Y las economías regionales, que son las generadoras de puestos de trabajo, estaban quebradas. Entonces, el hecho de que le hayan sacado las retenciones a las economías regionales, no quiere decir que las economías regionales, en algunas actividades, estén en condiciones de salir por sí solas. A lo mejor se necesita un apoyo económico, un crédito, pero bueno, yo creo que este gobierno escucha, y cuando un gobierno escucha y pone la oreja, a lo mejor se pueden ir solucionando paulatinamente todos estos problemas, porque sin lugar a dudas, si hay alguien que quiere poner el país en marcha, generando puestos de trabajo, es el gobierno. ¿De vuelta? Bueno, paritaria hay compañeros que han tratado por semestre. Los compañeros que trataron un semestre, seguramente tienen la posibilidad de en este otro semestre discutir paritaria. A lo mejor dijo que no se van a abrir paritaria, como en el caso nuestro, que nosotros conseguimos un 35%, no podemos pedir paritaria cuando realmente vemos que está bajando la inflación. Vamos aquí en frente de vuelta, para sonido de gremial de vuelta. Teniendo en cuenta esta unidad que decía mi colega con el MASA, con la corriente federal, que agrupa un montón de gremios importantes y grandes, llámese ferroviarios, llámese taxistas, con los gremios que te apoyan a vos, que también son gremios grandes. ¿Ven con buenos ojos, en el caso de que esto no prospere, la conformación de otra CGT? No, 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 para nada. Nosotros, vuelvo a repetir, no está en la mente de nosotros armar otra CGT, todo lo contrario. Nosotros queremos la unidad del movimiento obrero. En general, Perón, en su mensaje nos decía, trabajadores, únanse. Y nosotros queremos unirnos, pero queremos unirnos y representar a todos los trabajadores argentinos. ¿Sí? ¿Algún compañero más? Hay compañeros acá que pueden contestar también, no soy... Somos todos pares acá. Somos todos parte y protagonista de esta lucha que estamos llevando adelante. Bueno, si está todo dicho, muchas gracias a los compañeros periodistas. Sí, acá el compañero me está diciendo que realmente yo creo que lo mencioné, que nos hace mucho ruido cuando hablan de la democratización sindical de ese proyecto de ley masista que quieren presentar en el Congreso, que sin lugar a dudas es el exterminio de la ley sindical que defendemos nosotros, ¿no? Sí, les aclaro algo porque es importante que lo tengan en cuenta. Ah, sí. Les aclaro algo y es importante que lo tengan en cuenta. Este proyecto bajo el eslogan de la democratización sindical en realidad quiere eliminar lisa y llanamente al Ministerio de Trabajo porque plantea la judicialización de todos los aspectos sindicales. Es decir, cualquier interacción entre el trabajador y su organización la lleva directamente a la escala de la justicia con lo cual lisa y llanamente deja de lado la función administrativa que tiene el Ministerio y eso derrota o elimina el modelo sindical que estamos tratando de defender y nosotros planteamos que, como bien dijo el Momo, una confederación en este caso de 62 organizaciones peronistas que le lleve propuestas a la autoridad ministerial y que tenemos entre todos que encontrar soluciones y no estar pensando en las elecciones del próximo año que es lo que se ve que este triunvirato está haciendo. Muchas gracias a todos. Gracias.